Hola amigos bienvenidos a taller de corte y corrección. Soy Marcelo Di Marco, este es Matías Alvarez y buenas tardes. Ahí tenemos Alejandro Maureira, Pulgar arriba, y Renzo Yusta con todo. Estamos esperando en medio del trabajo que lleguen los demás integrantes del grupo de los martes a las 19 pero mientras tanto laburando, encontraron que les puede venir un kilo. Estamos trabajando en el cuento de Irusta, de Renzo Yusta, cuentazo por otra parte bien de terror como me gusta, y en este punto de la pantalla, fíjense lo que dice acá, no importa el contexto, me senté así lo más rápido y me vestí con ropa cómoda, ropa de gimnasia, como si me preparara para salir a correr. Fantástico. No se dan una idea de la cantidad de palabras que hemos cepillado acá. Ahora se los voy a mostrar, pero primero la parte teórica de la cosa. Fernando Sorrentino, que es un genio, dice, usa las palabras que signifiquen menos cosas. Hace un tiempo que yo vivo repitiendo en algunos programas esta gran verdad. Usar las palabras que signifiquen menos cosas. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Si yo digo, entonces el mago metió la mano en la galera y sacó un animal. Yo no sé qué animal es. La palabra animal puede significar un montón de cosas, hasta puede significar hasta una persona que es una bestia y un animal. O puede ser un ratón, una laucha, un rinoceronte, puede ser lo que sea. Fantástico. Pero si yo digo, el mago metió la mano dentro de la galera y sacó una paloma torcaza, uno que no lo mismo con una paloma común. Fantástico. Ya ahí estoy haciendo más precisión en la cabeza de mi lector. Miren lo que hice acá. Me sequé así no más rápido y me vestí con ropa cómoda, ropa de gimnasia, como si me preparara para salir a correr. Acá tenemos, estaba pensando la cantidad de palabras que cepillamos. Trece palabras. Yo le dije que habíamos cepillado más o menos quince. Fíjense lo que hicimos acá. Ahí está. Me sequé así no más rápido y le puse un jogging, que es exactamente lo mismo que decir como si me preparara para salir a correr, como vestí con ropa cómoda, ropa de gimnasia. Ahí está. ¿Y qué piensa el autor? Mostralo a Rezo. ¿Qué piensa el autor? Muy bien, mucho mejor. ¿Te gusta? Más preciso. Y aparte que nos ganamos trece palabras. Ustedes hagan este cálculo. Si yo tengo una novela de trescientas páginas, doscientas cincuenta páginas, y puedo hacer lo mismo en varios párrafos de una página de esa novela, ¿cuántas páginas me va a dar? Me va a dar por lo menos la mitad. ¿Sí o no? Bueno, piénsenlo y mientras tanto disfruten, vuelvan, pongan la pausa, vuelvan. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Yo hice esto. Me sequé así no más rápido y me puse un jogging. Así que bueno, precisión antes que nada y pulgar arriba para Marcelo y Marco Renzo. Y gusta Taller de corte y colección, tu canal favorito de tips de escritura. Hasta pronto.